Nuestra energía. Ansía estar completa, profesor. Sin el empalmador. Sin el empalmador no podrá controlar nuestra reacción nuclear. Tenemos que separarnos, doctor Aposto. Si no lo hacemos, va a matarnos a hados. Rip Hunter debe ser estúpido. Te envío directo a mis brazos. Ven conmigo, Chiara, y encontraré el modo de prolongar tu vida. Viviremos juntos por la eternidad. No. 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 Mi respuesta, ahora y siempre, va a ser no. Vete. ¿Quieres matarme? ¿Otra vez? ¿Acaso no te cansaste de este juego, Garif? Capitán Hunter, si no te importa. Me aseguraré de que jamás construyas a Firestorm. Quiero mi reloj. En realidad, me lo robaste durante un ritual de sangre pagano en 1975. Te es familiar. Ah, ah. Despacio. No tengo deseos de matarte. Quiero que vivas. Quiero que veas al mundo sufrir. He podido ver tanto a tu esposa e hijo estos once años. Miranda y Jonas. Recordaré sus rostros por siempre. Cuando finalmente los conozca, voy a decirles que tú y tus amigos son responsables por su sufrimiento. No sé si yo te veo primero. ¿Cómo están allá afuera? Sara. Sara, ¿estás ahí? Ahora sí contestas. Tenemos que salir de aquí. No dispares. Gregg está ahí. Eso ya no importa. Váyame a ti. ¿Qué estás haciendo? Voy a salvar a Stein. Le cubriremos. Sé que está ahí, Gregg. Y estás suplicándome que perdones tu vida. No estoy hablando contigo. Estoy hablando con el profesor Stein. Su mente es más fuerte que la de ella, Gregg. Lo entiendo. Sé por qué fue tan duro conmigo. Trataba de protegerme. No quiere perderme como perdió a Rosy. Y por eso jamás permitirá que me mate. Lo he tenido en mi mente. Y sé que usted es un hombre muy fuerte, Gregg. Tiene que defenderse. Porque usted y yo somos Firestone, Gregg. ¡Usted y yo! Jefferson. ¿Está bien? Sí. ¿Y usted? Sí. No por mucho. Tiene que advertírselo. Sin el empalmador y sin mí, sus poderes son peligrosamente inestables. Parece que la doctora Mostov se está colapsando. Es fascinante. Creo que eso significa que huyamos. La nave los espera. Vayan a la salida principal. ¡No!